La información de la bella Pamela Anderson ¿Qué pasó con Pamela Anderson? La única mujer que salió 10 veces Ya se le quitó la tristeza En portada de Playboy Divina, una churrísima Bueno, ya no está así, obviamente Ya está bastante llevada Pero igual, es que la memoria de todos Como se veía en Baywatch Divina Pero la última película de Guardianes de la Bahía sale Y tampoco es que esté tan llevada Lo que pasa es que ella tiene varias cositas en la cara Pero bueno, no importa Ella ha tenido muchas cosas en la cara ¿Qué pasa con ella? Ella entrevista a un programa de televisión Y se le ha venido todo el mundo encima ¿Por qué? Ella es acostumbrada No, ¿por qué? Resulta que dijo Salió a hablar prácticamente en contra De las mujeres que han denunciado A estos productores de Hollywood Por acoso sexual Dijo, no, 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 un momentico Aquí estas supuestas víctimas Nada que ver Una sabe para qué va cuando la llaman A una entrevista de trabajo Y no es en una oficina Sino en la habitación de un hotel Y el tipo que te recibe Está en bata Que no sean mojigatas Que ella muchas veces la llamaron A hacer una cantidad de cosas Y cuando ella se dio cuenta Que era como intimidada Inmediatamente rechazó Y salió Que de hecho Happy White El acusado de todas estas cosas La llamó un día Como en el 2008 Y le dijo Te tengo para una película Sabes que tienes que decir Que si eres Pamela Anderson No te mereces nada Y si no aceptas Nunca más volverás a tener trabajo Y que ella lo ignoró Y le colgó la llamada telefónica Entonces ella viene a decir ahora Que todas estas actrices Que están saliendo 20, 30 años después Que no se hagan las bobas Que porque una sabe En qué momento Le están haciendo una propuesta Que es indecente Y todo el mundo pues le cayó Porque a las víctimas De este tipo de delitos Como al abuso sexual Pues ahí es que Protegerlas Ayudarlas Ponerse de su parte Y no acusarlas Y ponerles pues como en la lupa De que ellas también tuvieron Alguna culpabilidad No sé Yo no sé ¿Cómo identificar Que alguien lo está acosando a uno? Pues yo no sé No, pero es que si usted va a firmar Un contrato donde lo firmen En una oficina Sentada en un escritorio Hablando Obvio O en una oficina O llega usted a la habitación Y lo recibe la vieja Con un baby doll Pues usted dice Uy no, aquí no O sea, todo lo que yo Yo no le llamo nada malo Yo dependé de la llamada Ah Vaya así De la llamada de quien Ah